¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! El pertenero de palabras El lugar está finito Se ha acabado mal dicho Si yo hubiera dicho Dicho con una B Hubiera dicho bicho Pero no lo he mal dicho Dicho con una B Serías dinidicho He elegido una B Y vemos con él una B Ahí sería bicho Pero no yo si tú no Él me kötre y quiche palabras Lo que es un perro Y ladra palabras que tú nunca entenderás, por nunca, siempre, jamás, de las cosas infiertas, peinando los perros perteneros, correros, silencio de los maderos que se caen cuando paso. Arraso, ni caso, porque eso es la entidad, la ira que tira y luego se estira, violenta aparato ya despasado de los dibujos que adhira. Mira, un violento corpulento caldo con perilla, nadando con ropa en el charco de guisando, y sigo mirando, y veo trocando, trocado en el metro, pintando letras que indican su nombre, y después otros dos recorriendo conscientes en contra del polismo y el alcoholismo. El vertebrero de palabras. El vertebrero de palabras. El vertebrero de palabras. Incluso podría ser desagradable, como un bocata podría elegir, más malolito del sopa con el Jesús Gil, sopa con tu de rato, están asquerosos como el culo sucio humano, y entro de una vieja puertitud, una insucia, murcia, sin la reusia, murcia, de gido, mentido, sos cuando has perdido, me hilo, y solía me mira, no entigas cuando mientes y como te sientes, liado, quemado, cansado, pasado por el mío, de palabras que en tu mente he creado. El vertebrero de palabras. El vertebrero de palabras. Esto volvís lunar en plena transición megaplástica y siendo como hoy en las zonas avanzadas. El vertebrero de palabras. 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 Tiene una poca pesada. pero tenia que tener una actitud un poco más positiva, hacer cosas, yo que se, pero no aquí, por tanto, esta pegada así toda la vida, no creo, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No creo, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!